Steve Jones Steve Jones La Fantasy 7 Aquí en el programa ¿Cómo anda Steve? Felipe, espero que le entienda hoy a Steve Jones ¿Cómo lo ha pasado aquí en Argentina, Steve? Ha sido bastante bueno, dice ¿Qué es lo que más le ha gustado? Estuvimos con él el otro día en Video Match Pero es importante que ustedes conozcan ¿Qué es lo que más le gusta de Argentina, Steve Jones? Un gran músico Dice que la pizza es lo que más le ha gustado ¿Las mujeres ya no? No, todavía no Pero el otro día le gustaban las mujeres argentinas ¿Te gustaban el otro día? ¿Te gustaban el otro día cuando fuiste al programa? Me siguen gustando Pero no me han dado ninguna, dice Todavía no le han dado ninguna, así que alguna mujer que quiera estar con Steve Jones, bueno A las 12 de la noche, enseguida están en Halley en Corrientes 20.50 se presenta Steve Jones y su banda en la Fantasy 7 Freedom Fighter es el tema que canta Steve Jones y las Fantasy 7 en nuestro ritmo de la noche Bailamos todos y cantamos con ellos Vamos ¡Gracias! 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 Gracias Steve, thank you Steve, thank you, se retiran los músicos de la Fantasy 7, ricos, ricos pibes eh, casi nos tiraron todos, me caí yo también, que porrazo hermano, vamos a la pausa, eso es para hacerme el Steve John, para que me hago el Steve John, vamos a la pausa, en el próximo bloque, juegan al fútbol aquí, que porrazo hermano, pidió más ante los...